Mira, te voy a decir algo, para que lo escuchen la altita, que o sea, la próxima entrevista se la vamos a dar de nuevo a los Fox Radio Show, pero va a ser dentro de un año y medio, entonces te voy a decir esto. Cuando yo estaba presente, que usted también estaba presente en el juicio que me hicieron, dijeron al Alfa le vamos a poner una sanción porque no vamos a dañarle el futuro a un joven. Ahí en la audiencia saltó alguien y dijo, no estoy de acuerdo, tres meses preventivo, y yo dije, Dios Padre, aleluya, esto tiene que hacerse así, así y así. Y yo, esa persona, hoy en día le doy la gracia. ¿Por qué? Porque yo dije, wow, en el mundo hay muchas personas que te quieren hacer daño, que te quieren ver mal, entonces, no es ella que tiene que cuidarse de lo altita, son lo altitas que tienen que cuidarse de personas como esa. Y yo dije, háganme fotos y tírenme fotos, porque de aquí para adelante me voy a portar bien. Cuando viene a ver compañero de ahí, sale que ni una regla. Sí, real, son los trallones. Ahora, si no la hizo ahí, lo que hay es bobo.